Bienvenidos, hoy les traigo L'Homme Ideal Colón de la Casa Garland. Se lanzó en el 2015, pertenece a la familia olfativa maderada aromática. Las notas de salida son naranja, bergamota, pomelo y pimienta rosa. En el medio encontramos almendras y neroli, y en el fondo vetiver y almizcle blanco. Acá les muestro la botella, es igual a toda la línea, lo único que cambia es el color de la tapa y de los costados. Tiene una salida bien llamativa, rica, profunda. Va a estar dominado obviamente como toda la fragancia por notas cítricas. En la salida se va a apreciar el pomelo, que le va a dar un aspecto casi efervescente esa salida, muy rica. Después va a empezar a emerger la almendra, característica de toda la línea, y el neroli. El neroli, como muchos por ahí había escuchado comentarios de que les quedaba un poquito talcado, bueno, eso es el neroli. Acá yo lo encuentro muy bien balanceado, es una nota que a mí mucho, cuando tiene en exceso, no me gusta. Pero acá lo encuentro perfecto, va muy bien con los cítricos. Y también el vetiver que hay en la media vida del perfume empieza a emerger. No va a ser un vetiver para nada invasivo, tan solo de acompañamiento. Es un perfume un poquito dulce, característico también de toda esta línea elaba tonka. Bueno, acá no va a ser tan dulce, pero sí va a estar levemente endulzado en el fondo, que le va a quedar muy bien. Obviamente que esto es una fragancia, un flanker del hombre ideal, así que ese recuerdo también va a estar ahí en el fondo. Quizás no tan notorio como en los otros lanzamientos, pero siempre va a estar presente. Por más que diga Colón en el nombre, la verdad que va mucho más allá de una colonia. Sí va a ser cítrico, va a ser fresco, pero tiene muy buena calidad, tiene buen cuerpo. Quizás no tenga la densidad de los otros flankers que son un poquito más pesados, pero bueno, este va muy bien. Me estaría durando unas 7-8 horas y proyectando las primeras dos. No va a ser una bomba en proyección, pero sí se va a hacer notar. Es algo así que se mezcla muy bien con el aire. La verdad que queda fantástico. Me encanta este flanker. En Argentina todavía se consigue. Es un perfume que se discontinuó, pero se sigue consiguiendo fácil, a un muy buen precio encima, de unos 40 dólares la botella grande. Espero que os haya gustado la reseña de este hombre ideal Colón, de la Casa Guerlain. Cualquier cosa me escriben y desarrollamos más este perfume o cualquier otro que estén interesados. Muchas gracias.